¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Gabina! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños, Paulina! Gracias. Muy bien. ¿Cómo la está pasando? Lindo. ¿Lindo? Sí. Bueno, se ha reunido con, a ver, familiares. Sí, mi hija y todos los amigos. Ajá. Sí. ¿Amigas y amigos? Sí. Muy bien. Paulina, bueno, a ver, este no es un cumpleaños común, no es un cumpleaños cualquiera, ¿no? Cuénteme, ¿cuántos añitos, no se le preguntará a las mujeres, pero en este caso se lo voy a preguntar, ¿cuántos años está cumpliendo? Cien. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Felicitaciones por el primer siglo. Bueno. ¿A quién, a quién, bueno, quisiera agradecerle a usted, bueno, por estar presentes hoy, por estar acompañándola en este cumpleaños? Y bueno, la hija y toda la familia. Sí. Sí. La han agasajado con torta, con chocolate. Ah, sí. 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 Usted nombra a las hijas. ¿Dos hijas tiene, Paulina? ¿Cómo? ¿Dos hijas? Dos. Dos. Muy bien. ¿Y nietos? Oh, nietos tengo un montón, tengo que contarlo. Sí. Cinco, me dicen por acá. Cinco, claro. ¿Sí? Sí. Bis nietos pues tengo. Bis nietos no le alcanzan las dos manos. No. No, ¿no es cierto? No. ¿Once bisnietos? Sí. Paulina, muchas gracias, realmente la dejamos que siga con sus familiares, con sus amigas, que disfrute de estos 100 años. ¿Usted nació acá en Belville, Paulina, o llegó de algún otro lado? Las parejas. Las parejas, provincia de Santa Fe. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Así que es santafesina, pero ya muchos años aquí en Belville. Sí, yo me casé cuando tenía 22 años y me vine derecha acá, pero yo era de allá. Se vino jovencito, o sea que es más belvillense que... Sí.